Música Che Valentina Mirá, no hay nadie en la calle Están cagados en las patas por el frío Jeje, yo nunca tengo frío, viste Ya sabes por qué, viste Jeje, porque hay que entrar en calor, boludo Así, boludo Yo hace rato que entré en calor, eh Con esta doble queso, doble bacon, doble honey Loco, no me tirás un queso, loco Tirame un bacon, tirame un honey, loco Que tengo un frío, loco Yo le doy de comer pancito a la paloma Para que entre en el calor, tiene calor O no tiene calor, come pancito Tiene calor, che Mirá como le da de comer pancito al negro, mirá Pero qué pasa acá, no se puede dar de comer al negro en la calle Anda a la puta que te parió, boludo Eh, loco, es todo porque soy negro, loco En realidad no se puede estar en la calle, ¿no ves las noticias? Coronavirus Olor a vino, loco, no me cambié la ropa, loco Lávate las manos, lávate la cara Lávate las patas, quédate en tu casa Este no tiene brazo Toma Gracias por ayudarme Let's go Coronavirus, coronavirus, coronavirus ¿Qué mierda le pasa? Este está re loco, boludo, este Coronavirus, coronavirus, coronavirus Los locos son ustedes Me van a tener que pagar una multa de un millón de dólares O me van a tener que acompañar Eso no tiene barbijo Tiene coronavirus Llévelo cada Barche, preso, traitario, flaco No, no, yo no quiero el preso, no No te preocupes que todos en un patrullero no entramos, boludo Mandame refuerzo Ahí está, vete Che, boludo, ustedes que viven en una nube de pedo Viven, boludo, no saben que tienen que estar en cuarentena, boludo Tienen que estar un mes, dos meses y quedarte un año en tu casa, boludo Guarda el obelisco Che, Valentina Tuve una pesadilla Yo también Soñé que había una pandemia y que nos cagábamos muriendo todos Entonces voy a bajar el vidrio Y voy a colaborar con la Cruz Roja Gracias muchacho A ver si se copa a toda la gente, eh La gente